Una circunstancia irregular que había ocurrido horas previas. Ante ello, el delegado de la Defensoría del Pueblo de Mérida se trasladó al lugar, pudo hablar con los comisarios, pudo hablar con el ciudadano que se encontraba en el lugar y lo que puedo decir oficialmente es que por esta mediación hecha por la Defensoría del Pueblo ante el órgano policial correspondiente, él fue liberado a la una de la madrugada del día de hoy. Por lo tanto, es incierto la versión que corrió extraoficialmente, donde se decía que él estaba hoy a la orden de otro tribunal, detenido por unos supuestos hechos que se le imputaban. No es cierto eso, él fue, repito, liberado en presencia del delegado de la Defensoría del Pueblo, doctor Camilo Bastos, en horas de la madrugada del día de hoy. Defensor, constantemente se ha visto en los últimos días, en las redes sociales, videos de linchamientos y de ajusticiamiento en distintos sectores del área metropolitana de Caracas y también de Venezuela. ¿Cuál es el exhorto que se hace? Porque esto se puede interpretar como que no hay respeto por la institucionalidad, en este caso en la materia de seguridad ciudadana específicamente. Mire, en primer lugar, yo ante ese tema tengo una actitud y una posición principista. Estoy en contra del uso de la justicia por mano propia, en primer lugar. Yo pienso y creo que el sistema de justicia es el que tiene que ser fortalecido y es al cual los ciudadanos deben acudir. Hacer justicia por mano propia convierte a las personas que actúan en homicidas, en asesinos e incluso son asesinatos colectivos donde usted ve a un grupo de personas, incluso hasta jóvenes y menores de edad, matando a un presunto delincuente. Lo que corresponde en este caso es que quien haya infringido la ley esté en manos del sistema de justicia venezolano y sea procesado por tal motivo. Creo que la difusión en redes sociales de videos como esto hace apología al delito y quienes lo hacen tal vez lo queriendo supuestamente referir o denunciar un hecho punible al margen de la ley como es el linchamiento, al final terminan haciéndole propaganda. Por lo tanto, creo que tenemos que tomar conciencia sobre este tema. Defensor, tolerancia. Los venezolanos están cansados de la inseguridad, no debería mejorar sus planes en este sentido. ¿Qué propone la defensa? Mira, obviamente el tema de la violencia es multifactorial. Nosotros hemos hecho numerosas mesas de trabajo, recomendaciones, que estoy seguro los órganos competentes van a tomar en cuenta. Es el desarrollo de una política de Estado que no es y no debe ser espasmódica. Pero la excusa de... porque exista inseguridad, un colectivo, un grupo de personas, se conviertan en asesinos seriales, me parece totalmente antiético, reprochable y debemos advertir que no debe hacerse propaganda ni desarrollarse. Entendemos que sostuvo un encuentro en Ginebra. ¿Cómo fue la valoración del tema de los derechos humanos en Venezuela justamente en esta instancia internacional? Bueno, sí, efectivamente durante toda la semana pasada la Defensoría del Pueblo asistió, como asistieron aproximadamente 100 defensores del pueblo del mundo, a la 29 reunión anual, sesión anual de las instituciones nacionales de derechos humanos agrupadas en el GANRI. El GANRI es la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos que de alguna manera, de forma indirecta, están adscritas a Naciones Unidas, puesto que las sesiones se realizan en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Allí Venezuela jugó un papel estelar porque aparte de participar en el Buró de Coordinación de esta instancia donde solamente de 100 instituciones participamos, 16, 4 por América, en el caso de América estuvo Nicaragua, Venezuela, Costa Rica y Bolivia, en esa instancia que es la dirección de coordinación de esta Alianza Global de Instituciones de Derechos Humanos. También participamos en un importante panel como conferencista, que ahí estuvimos junto con la actual presidenta de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, que es la Defensoría del Pueblo de Alemania y el expresidente de este organismo, que es el defensor del pueblo de Sudáfrica, hablando sobre xenofobia, discriminación racial e intolerancia. Allí nosotros hicimos propuestas muy concretas que tienen que ver con el plano legislativo, legislar a nivel nacional, a nivel de Asamblea Nacional, a nivel de Consejo Legislativo y de Cámaras Municipales en torno a lo grave de este flagelo. Atacar, por ejemplo, a personas por motivos de raza, sexo, color o religión, discriminar a un ciudadano por su origen racial, o la intolerancia por motivos ideológicos, políticos, culturales. Es decir, nosotros somos de la idea y así lo planteamos, que deben haber campañas preventivas donde los medios de comunicación social deberán jugar un rol estelar, pedagógico. Y también tuvimos la oportunidad de reunirnos con movimientos sociales de América Latina y de Europa. También tuvimos la oportunidad de dar un foro sobre constitución bolivariana, justicia, derechos humanos y ruptura del orden constitucional ante 20 titulares de embajadas, 20 embajadores de América Latina y del Caribe. Y, por supuesto, las reuniones bilaterales que tuvimos con el secretario permanente para atender a los Institutos Nacionales de Derecho Humano del Alto Comisionado de Derecho Humano de la ONU con nuestros homólogos del mundo. Yo creo que Venezuela siempre queda muy bien representada en estos eventos en tanto la Defensoría del Pueblo hace un esfuerzo de presentar propuestas, de presentar recomendaciones y de hacer efectivo lo que es nuestra Institución Nacional de Derecho Humano. ¿Ha recibido la reprogramación por parte de la Asamblea Nacional de su comparecencia ante este pleno? Mira, como bien lo sabe la opinión pública, nosotros solicitamos una reprogramación de nuestra presentación de memoria y cuenta. Queda en manos de la Asamblea Nacional decidir la fecha. Nosotros lo hicimos, solicitamos esa reprogramación, si mal no me equivoco, en la segunda semana del mes de marzo. Hasta la fecha no nos han dado respuesta. Sin embargo, he conocido extraoficialmente que el día jueves 31 de marzo será el día en que la Asamblea Nacional paute nuestra comparecencia para la rendición de cuentas. Repito, eso queda en manos de fijar la fecha de la Asamblea Nacional que esperamos sea este próximo jueves. En palabras del Defensor del Pueblo, Tarewil Ansahaba, todo esto luego de sostener un encuentro con comunidades justamente acá el 23 de enero, ha dicho claramente, ha rechazado contundentemente esta masificación y difusión de linchamientos en distintas áreas de Caracas y también de estados del país. Ha asistido, ha dado un balance de la representación que se dio en materia de derechos humanos en Ginebra. También ha dicho con el tema del director de la Policía de Mérida que el mismo fue dado de libertad tras una medida que se dio por el tribunal y ya por la mediación de la Defensoría del Pueblo ha sido liberado. Ha dicho que extraoficialmente podrá asistir el día jueves a la plenaria de la Asamblea Nacional a dar su memoria y cuenta la información que nosotros manejamos de acá y con ella retornamos nuevamente el contacto con ustedes en la emisión meridiana de Noticias Globovisión. Adelante.